¡Cada vida te quiero más! ¡Yo no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡En su sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡En su sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡En su sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Que para aquí ya me quedo!